Hay una cosa que todos hemos hecho todo el tiempo y no entiendo por qué Todos aquí hemos hecho un cuarto secreto y no me van a decir que no ¿Y qué tiene de mal hacer un cuarto secreto, pollo? Es que el problema no es hacerlo, sino el por qué lo haces Estas habitaciones están hechas para proteger tus cosas Pero amigo, no hay nadie que te robe Estás solo en el mundo, tú y yo y este bote de basura que pensé que era un PNG Sabemos que no tienes amigos y que juegas solo Y bueno, supongamos que sí tienes amigos Aún así, ya todos sabemos cuando alguien tiene un cuarto secreto Es que no se pasen, tampoco lo hagan tan obvio Oye, pollo, ¿eso es un cuarto secreto? ¿Qué? No, 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 para nada ¿Seguro? Me dices que detrás de este cuadro que para nada es sospechoso Y que casualmente tiene forma de una puerta que llega del techo al piso No hay nada No, en serio, no hay nada ahí A ver, entonces déjamelo rompo No que no, no debiste haber hecho eso